Esta noche esta duro, esta noche esta fuerte, esta noche esta duro, esta noche esta fuerte, y aunque sepa lo rojo, le gusta a la mujer, esta noche la santa, esta noche... Hola amigos de la República Escarlata, nos encontramos con el lanzador derecho, la revista de los leones, Runelvis Hernández, quien el pasado domingo en la jornada inaugural tuvo una destacada labor de relevo en la derrota de los leones. Runelvis, esta temporada 2012-2013, cuéntanos de este inicio. No, primeramente dándole la gracia a Dios por la oportunidad que me ha dado, y que nuevamente me la dio de nuevo, y tú sabes, trabajando fuerte para ayudar a nuestro equipo a que sea campeón de nuevo. Así es, esa es la meta, y precisamente no pudiste lanzar durante el verano, pero que estuviste haciendo para prepararte y lucir de esta forma muy bien. Si sabes que primeramente el trabajo es lo que me ayuda, y este año trabajé muy fuerte para demostrar que puedo competir en el entrenamiento, y gracias a Dios me sentía muy bien, y me sentía bien fuerte para demostrar que puedo volver y lanzar este año. Cuéntanos de la preparación, que hace un jugador, un lanzador ya veterano de esta liga, que aunque no puede trabajar en el verano, pero se mantiene de una forma que puede sacar outs en una liga tan competitiva como esta. Primeramente sabes que hay que ir al gimnasio, mantenerse fuerte, ir a los programas, tirar los juegos de los muchachos y ver más bateados de lo que más uno pueda para uno seguir competiendo. Precisamente, ¿qué mantuviste haciendo con eso? ¿Dónde fuiste para hacer ese entrenamiento? Tengo una academia, una pequeña academia en San Isidro, y tengo un muchacho que tiene un bombarde, y me gustó competir con ellos, y tú sabes que uno siempre se mantiene llamando a los equipos. Te estuve trabajando en Houston mientras iba al gimnasio y lanzando hacia allá. ¡Ay, qué bien! ¿Y eres una novedad como coach de Pichel? No, girando, lanzando. Ok, trabajando en cuanto a tu preparación. Pues bueno, Junel Luis, ¿qué esperamos para esta temporada 2012-2013, además de ser campeón nuevamente? Bueno, ¿qué te digo? A los fanáticos que vengan a apoyarnos, cada día que vengan a apoyarnos, que nos den el 100%, que nosotros vamos a tratar de ser campeones de nuevo, y nada, que vamos a dar el 100%. ¿Cómo tú ves los compañeros en cuanto al relevo y esto? Sabe que no comenzamos con buen pie, pero eso es parte del juego, y yo creo que si seguimos trabajando y apoyando a nuestros compañeros, creo que podemos mejorar cada día. Bueno, pues gracias a Runel Luis Hernández, en el revista de Los Leones del Escogido, por acompañarnos en la República Escarlanta. Gracias. ¡Gracias!